Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Tireteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 Angel Boy? Selena! ¿Qué es eso? ¡Paprisa! 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 ¡Selena! ¡Cállate! ¡Paprisa! ¡Cállate! ¡Paprisa! 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 Calmate, calmate... ¡Selena! ¡Paprisa! ¡Paprisa! Al literний gran. ¿Dónde está el pecho en materno? ¿Dónde está el pecho en materno? ¿Dónde está el pecho? ¿Dónde está el pecho? ¿Dónde está el pecho en materno? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dos todos? No. ¿Qué odio? No es verdad, el juicio. ¿Por qué mentir? ¿Por qué mentir? Así es, el juicio. ¿Por qué piensas? Estás libre. No sé si tienes que hacerse. No sé si tienes que más para nosotros. La puta de la madre es corrupionos. No sé si tienes que hacerse. La puta de la madre es el juicio. El juicio. ¿Qué es el caso? ¿Sus Fernández? ¡Pendejo, idiote! ¿Por qué te dañan? Es verdad que no hay que conseguir. No hay que conseguir eso. No hay que conseguir mascar. ¡Jermo de todo! No hay que conseguir el virus. No hay que conseguir el virus. No hay que conseguir mascar. No hay que conseguir el virus. No hay que conseguir el virus. ¿Has visto en el virus? ¿Qué es lo que te dañan? Me equivoco. Tío Quartero dentro de una llamada. ¡Más que chingos de las estaciones, menejos! ¡Chécate! No te da la preocupación de las ganadas. Menejos. ¡Gracias! ¡De nada! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.